Ven y ven Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar contigo Si en tu agüera Ay, no ves cuando me hiero en tu traición Yo que soñaba con hacer intensidad o mía Con perdón me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me harías Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la mujer heredita! ¡Ja, ja, ja! Te creas de que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu arena No ves cuando me hiero tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu horror me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría ¡Ay! Que lástima verás Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay! Que lástima verás Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Que no me sigo en el portal ¡Vamos! Triste corazón, rasco con mi amor, ajena, eres ajena Ay, no más, triste corazón, rasco con mi amor, ajena, eres ajena Eres ajena, ajena, sigue siendo ajena Eres ajena, ajena, sigue siendo ajena Yeah, 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 hey Que lo digas, pobre Dame, 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 dame Chavo, como es No se está junto Eres ajena De la mujer ¡Fuera!